Señoras y señores, bienvenidos a Bitácora de Viajero. Esta vez estamos en Austin, Texas. Austin es el capital de Texas. Nuestra misión en este lugar es disfrutar Austin en menos que 24 horas. Es correcto, en un día tenemos que ver todo lo que Austin tiene que ofrecer. Música, comida, diversión. Vamos a empezar. Lo primero que estamos haciendo en Austin es explorando este barrio que se llama South Congress. Este lugar es, creo que cuando piensas en Austin, lo primero que se te viene a la mente. Muchas boutiques, restaurantes, lugares padres. Ahora estamos buscando un mural, ese famoso mural que dice bienvenidos a Austin. Así que vamos a ver si lo encontramos. Música, comida, agua, 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 Estamos en South Congress caminando y hay muchas, muchas tiendas aquí. Esta tienda tiene cristales, tiene sombreros, música y café. Una buena mezcla. Sí, es correcto. Lo encontramos. Este barrio tiene una buena vibra. Tiene un encanto particular. Hay muchas personas que están vestidas de manera muy interesante, vamos a decirlo así. Sí, sí, me encanta la moda aquí. Sí, había como un tianguis donde estaban cosas muy vintage, como que playeras también deportivas. Más de uno de los vaqueros de Dallas de 1987, estamos muy padres, estamos muy padres. Sí, sí, me encanta. Y ahora estamos en un lugar que se llama Güeros. Güeros. Saludos a los Kennen. Sí. Me recuerda mucho a los Güeros. Tenemos que tomar algo porque estamos muy deshidratados. Correcto. Entonces, salud. Salud. Encontramos unos scooters y creo que es la mejor forma de ir al Capitolio. Todo es más grande en Dejas, incluyendo el Capitolio. Es correcto. Este es el Capitolio más grande de todos los Estados Unidos. Puedes hacer un tour y entrar, pero no vamos a hacer eso hoy. No, solamente lo vamos a ver por fuera, pero afortunadamente llegamos en la hora dorada del atardecer, así que se ve magnífico. Hasta ahora conozco cuatro Capitolios. Conozco el de Denver, el de Colorado que está en Denver, este de Texas que está en Austin, el de California que está en Sacramento y el de Massachusetts que está en Boston. Llevo cuatro. Tienes que decir eso en tu prueba de... Ciudadanía. Sí. Será. Austin es conocido por su música, por su comida y por algo que también es conocido, es por sus criaturas nocturnas. En especial la que vamos a ver ahora. En el puente del Congreso hay muchos murciélagos que salen siempre al atardecer. Así que ahorita nos vamos a encaminar para allá porque queremos ver ese magnífico espectáculo. Llegamos al puente. Este es el lugar donde los amigos de Batman van a salir. Es muy padre que tenemos eso en Austin, pero... Sí, esta oportunidad. Sí. No fue algo que pusieron. Es algo natural que sucede aquí. Sí. Hicimos algo similar en el norte de California. En Sacramento. Sí. Así que queremos ver. Esto es una escala mayor, por supuesto. Sí. Y hay un río también. Es correcto. Sí. En internet. Dice que en 1980 se reconstruyó o fue una renovación de este puente. Lo que le hizo perfecto para que una comunidad de murciélagos viviese debajo de ellos. Así que cada noche, desde marzo hasta noviembre, los murciélagos salen formando una nube negra que va hacia el este. Es lo que vamos a presenciar el día de hoy. ¡Gracias! La madre naturaleza. ¡Wow! Muy, muy padre. Un espectáculo increíble. Lamentamos que la cámara no pueda recrear o no les pueda mostrar todo lo que se vive aquí. No. Estuve cambiando todo y... Sí, los settings. Pero nada. No podemos... No podemos capturar eso. Hay dos cosas que me impresionaron y que no esperaba. La primera es el sonido. Sí. De miles de alitos. Se escuchaba muy, muy padre. Como... Es mi impresión. La segunda es el olor. Olía a guano, muy fuerte, pero padre. O sea, es un espectáculo de verdad increíble. Disculpe si no podemos poner en cámara todo lo bonito que es este lugar, pero muy recomendado. Aparte es gratis. Sí. Y esperamos allá por como una hora y media. Entonces ahora tenemos mucho, mucho hambre. Entonces vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Ay, Dios. Gracias. Cuando vas a Texas tienes que comer barbecue. Tadá. Delicioso. Está como estos camioncitos de comida. Que hay empanadas, hay tacos, hay brisket. Y yo cuando estoy en Texas como brisket todo el día, señores y señores. Y de hecho, estos root trucks son muy populares aquí en Austin. Entonces es muy auténtico de que estamos aquí. Aprovecho. Martín, creo que es un nuevo record. Creo que comimos eso en como dos o tres minutos. Muy rápido. Feliciero. Una mañana en Austin antes de dejar la ciudad. Y como saben somos aficionados del café. Así que ya tengo el cortado en mi mano. Y Juliana pidió un latte. Tenemos una parada más antes de dejar la ciudad, así que no se vayan. A Julián y a mí nos encanta caminar, así que encontramos este parque que se llama Peace Park. Tiene estacionamiento gratis, es muy grande, pero lo más interesante es que tiene muchas estructuras, tiene muchas cosas que hacer, tiene canchas, tiene cosas donde te puedes trepar, tiene un ajedrez, tiene canchas de basquetbol, tiene un chorro de cosas. Miren nada más lo que nos acabamos de encontrar. Como Martín decía, hay muchas estructuras interesantes aquí, como esa. Vamos a entrar y ver qué hay. Yo sé que son solamente 24 horas en Austin, pero les quiero dar mis impresiones. La primera es que es una ciudad con mucha personalidad. Todos los lugares que hemos ido nos hemos sentido con una vibra, no sé, diferente. Diferente a lo de muchas ciudades en Estados Unidos. Tiene sus particularidades que la hacen con mucha personalidad. La segunda es que es muy fácil moverse por la ciudad. Es muy caminable, pero también casi todos toman bicicletas o esos scooters. Y también no es difícil manejar en esta ciudad. No está inmensa, no es complicada. Me gusta mucho. Y la tercera, y posiblemente lo que más me impresionó, es que la música en vivo es muy importante para esta ciudad. Tienen música en vivo en todos los lugares. En bares, en cafés, en restaurantes, incluso en tiendas. Mi impresión de Austin. Bueno, Austin, fue un placer, un verdadero placer. Si a ustedes les gustó este video, ya saben qué hacer. Like, comentar y suscribirse al canal. También posiblemente ya está arriba nuestro video de las cosas raras que hacer en Austin. Ese fue un video muy raro. Fue muy, muy divertido y hay tantas cosas raras en Austin que tenemos que tener otro video sobre este tema. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente bitácora. ¡Suscríbete al canal!